Vamos con el Geno, el Genovevo Un honguito A ver tú, dame experiencia Atadones Ah, se cabronó el vato Cachetadas Ay Vamos a confiar en el malo Cachetadas Ay, que puti se le dieron, eh Casi se muere, ya hay que asegurar Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que puti se le dices Gusanos Cúbrete Eso Oye, de todos modos pegó gacho Wiggler 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 Paseo murió Paseo muerto Paseo muerto Ah Era una baiteada Ah, mira Chaco Donkey Kong Donkey Kong Es hasta que hace el Se murió Y hasta vamos a aguantarlo a cachetadas Ah, doble ataque No hace nada No hace nada Ya voy a subir ese nivel Vamos a pelear con la ratilla Ay Otro hongo de mentiras Otro hongo de mentiras Otro hongo de mentiras Se me paró el corazón Y casi matan a Mario Mira, mira Y lo curaron Muy bien, muy bien Para acá Híjole Híjole Aquí era uno de estos Eh O el último ¿Qué es esto? Ay wey Era una hora Para saber cuál era Era una hora Para saber cuál era Sin gato madre Pues este no Oye, qué pedo Entonces me alucine ¿O qué? Más era de seguir esa mierda A ver tú Está ajetón ese güey El champiñol Eso es baiteada Ah no, así es Es de los buenos Ah Literal De los arbustos Oye Este güey ocupa vida Eh Bueno, ese no lo matan Ah, ahora sí me cubrí El ataque del chango Del chango voraz Uno, dos Cabeceo 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 Patadón Prácticamente válido Meto a todos Un honguito A este güey Que está corrido Y como andamos Y como andamos DMP 727 Todavía aguanto Por aquí Sí, verdad Por aquí Aquí grabamos Y aquí paramos El día de hoy Vamos Todos Me había quedado Lo de Geno ¿No? Yo por Geno No me acuerdo Qué chinga estaba haciendo Ahí está Bueno, ya Al menos un carrupito Ya Ya estamos más En lo que En lo que íbamos Vamos Ay, aquí era un laberinto ¿No? Hay que seguir al Geno Para arriba Quítate, quítate, quítate Ah Me dio la pinche mierda esa Y a pelear Cúrate Eso A ver, vamos a darle Ay, ya traía la pinche tortuga Que pateo, ¿verdad? Vamos a darle a este Y un trueno ¡Pup! ¡Vamale, puto! Mi Ronaldinho El Thunderbolt No sé cuándo le tengo que picar Para que haga más daño Al Thunderbolt Cubre, cubre, cubre Traigo difu, no sé Así que Hombre, nunca te lo acabaste Está muy chido, güey Yo me lo he acabado Como Unas tres veces, güey Así se mamás Como tres veces Y curiosamente Hay un O sea, el mono Ay, pendejo El mono más difícil del juego No es el último Hay un Hay un personaje, güey Que está oculto En En unas minas, güey Y da cuenta que ese güey Es un personaje de Final Fantasy Ese sí Ese güey es el que está más culero de todo el juego Ay, no me cubrí Creo que Creo que Ando bajito de De MP De magia Sí, sí Tengo tres nada más Déjame usar uno de estos Tener 13 Si tengo muchos Déjame pongo otro Tener 23 No vaya a ser No vaya siendo Bueno, vamos a seguir a Geno ¿Dónde está Geno? Ahí arriba Ajá, aquí no lo vi, güey Qué pedo Pinche vieja culera A ver, aquí Qué pedo Pinche Geno Pa' dónde se fue Vamos para acá Izquierda Uy, ya nos perdimos Uy, aquí son un chingo Va para abajo Uy, ¿Dónde está Geno? Geno Pues es que no están Sí, güey, pues no están acostumbrados a A ver a Mario En un juego de RPG O sea Quieren las típicas O sea, estábamos acostumbrados a las típicas plataformas Y Y Y Es raro ver un juego de De Mario Que fuera RPG Pero está muy chido No sé si has jugado el Paper Mario, güey El 1 y el 2 también están muy chidos, güey Son RPG, güey Ahí está Geno, ahí está Geno Ay, güey Bueno, como no lo vi Yo creo que se tuvo que haber ido para acá, para la derecha Uh, ahí está No sé si lo tengo que seguir, en realidad Ah, que ya no traía salían Ah, Vowyer No, no y el 9-7-998-998-998-998-998-998-998-998-998-998-998, está contando están en la estatus que no se mueven los putos no practice do i need pero no stop vamos a sacarlo a putas o quien crees que eres bruce lee there is too many of m son muchos aquí es donde se nos junta el piche el genovevo no hay una estrella el genovevo el el primero si el primero es de 4 y el segundo es de wii pero no me voy te lo recuso si te gustó si te gustó este juego de mario rpg te recomiendo mucho que juegas los paper mario están muy chidos también digo también son rpg me gustaron bastante buenos los dos y aparte la o sea el que todas las figuritas sean de papel también estamos está curado se ve padre el juego aparte de que está chido debería dejar el mensaje dado que como que eso que se quiten soy sirviente de una autoridad muy alta la pieza de la estrella la estrella pertenece a todos no te la puedes quedar y ya niña ya tengo hambre este guato habla como como llora angry i am ya a lesson i will teach you tú 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 hey cálmate puto malo mario no it's dangerous out there take this la espadilla del celda you're gonna you're gonna help salvar al chavo al vato de azul i will do i can't vamos a ayudar al pinche al genovevo no se creo que aquí no voy a llorar dice el malo ah se cayó no lo estoy moviendo yo se está moviendo solo la mierda stop it hurt you i will so long part now we must ña 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 ahhh lo pinche mario verga siempre viene por tu nueva edad teter teter gracias por ayuda pero quien eres ah ya llego el otro wey a mí ja 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 juhu guiúlo familiar Sinche Mario es conocido Mundial, no Intergaláctica, no, como se dice Es que es mundial Intergaláctico, si Ay, no se, lo conocen en todos lados Al punto A ver este que tiene, Genovim Genovim, vamos a usarlo porque Seguro que no va a bajar ni verga Call Jeff for Power Y después de juntar las tres estrellas No le di ni una Vamos a usar el Thunderbolt Vamos a checarlo, que tanta vida tiene Vamos a ver que tanta vida tiene 636 A lo que ya le había bajado Tenía como unos 636 Pone que 750 Ajá, que es eso Genovim Ahora sí, ahora sí Tres estrellas Ahí está, eh Hace rato le bajé 30 Ahora 60 El doble Ok Como este wey de repente me cancela botones Ya me acordé Voy a usar Uno de estos De estos Honey syrup Por si nos cancela el X Tener para aventar los poderes Bueno, perdón, si nos cancela el A Tener para aventar poderes Ay, no me cubrí ¡Mari se muere, Mari se muere! Ah, no puedo utilizar el Genovim Ah, mira, pues no baja tan mal el wey Mario Vamos a darle Un conchazo Y con Malew Vamos a curar a Mario ¡Ay, pendejo! No puedo Nada, con Con un item Sí puedo Ay, otra vez no me cubrí ¡Ay, no le piqué! No fue especial Le golpe Voy a curar a Mario Vamos a curar a Mario Acabo, pinche malo No baja ni madre con los golpecillos Ahí está Ah, bienvenido Al que más resistencia mexica tiene Tomo le metí una chinga Genovim Uno, dos, tres Ahora Sesenta El Mario, pues un brinco, ¿no? Es que el Super Jam Gasta mucho, wey Un siete Muchas gracias por haber visto el video Recuerda que si te gustó Te puedes suscribir al canal Te dejo aquí la lista de producción Videos El botoncito para suscribirte Y los horarios de stream son de lunes a viernes De diez y media De diez y media de la noche Bueno, entre diez y media de la noche y once Hasta la una de la mañana que iniciamos el stream El viernes seguro Hearthstone con Candela Y el lunes se puede variar entre Hearthstone con Candela Retro o cualquier tipo de gameplay que esté jugando en el momento Así que muchas gracias por habernos visto Y nos vemos hasta la próxima